... Esto que estamos escuchando, gente, es... ...el tema que se llama Distaste Son los Nuclear Heads Un demo del año 1977 Y es la primera banda de Luca Prodan en Londres Escuchemos un poquito, dale Bueno, recordemos que, loco, Luca nació en Roma el 17 de mayo de 1953 Hijo de una escocesa Y, bueno, el padre era Mario Prodan Italiano, pero procedencia austríaca Y demás, una mezcla de culturas Un tipo de familia bien Una de las cosas, quizás, que más llaman la atención Es que al loco lo mandan al colegio Gordonstown No sé si se pronuncia de esa manera Sí, que alguna vez dijo que fue compañero del príncipe... El príncipe Carlos El príncipe Carlos Exactamente, era como es el colegio, como top Más top de Inglaterra Sí, donde forman a los grandes líderes, digamos, con ciertas... Y algún que otro Luca Prodan Y algún que otro Luca Prodan O sea, vale decir que al chabón lo mandan allá Es como que el padre era como muy recto Lo manda para estudiar y demás A los 17 años el chabón se escapa El famoso colegio de regla en la mano Si te portás mal, muy recto, ¿no? Era... Totalmente, bueno, sí, 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 totalmente, ¿no? Pero fíjate, Atilio, que se tenía una imagen equivocada Todos recordamos esa entrevista que le dicen el periodista Bueno, Luca, vos que sos un reventado Y Luca le dice, reventado, yo sé tres idiomas ¿Vos cuánto sabés? Totalmente, estaba muy lejos de eso, Luca Con muchísima formación Y, bueno, más musical El tipo tuvo como esas salidas Por el lado de la creatividad Por el lado de la música En el colegio aprendió a tocar un par de instrumentos Él ya cantaba Era miembro de un coro muy importante Y el tema es que a los 17 años Es como que se revela Y se escapa de este colegio Bueno, es por ahí Ya ha entrado los 70 Es que forma esta banda Que estamos escuchando de fondo Que es de Nuclear Heads Influenciaba mucho por la onda londinense De los 70 Nacimiento del punk Una onda post-punk también Era muy fan de Joy Division ¿No? Divididos por la felicidad Es un poco un homenaje Sí, sí, de hecho Escuchás a Joy Division Y te das cuenta que Agarraron material de ahí Sí, sí, sí Bastante A ver, divididos por la felicidad Es una especie de juego de palabras Joy Division es algo así como La división de la alegría Es como un homenaje Si se quiere A la banda Divididos por la felicidad En Londres El loco también empieza A tener varios problemas ¿Viste? Estamos sobrepasando El tipo Es desertor de la Colimba La familia Lo manda a buscar por Interpol Porque desaparece De la faz de la tierra Y en realidad Están en Roma Un par de cuadras De la casa ¿No? Se lo cruzan En la calle Los propios padres La relación con la familia Fue tirante Sobre todo con el viejo Aunque lo admiraba mucho Al viejo Y Muy hermanado Con los hermanos Valga la redundancia ¿No? Sobre todo con Andrea Peroda En un loco Que hemos entrevistado Un par de veces Un genio también Tipo que admiramos mucho Que hoy por hoy Vive en Nono Lugar Donde recaería Luca Allá Por fines De los De los 70 ¿No? Con su amigo Timmy McCann Pero esto tenemos El primer audio Que algo nos cuenta Timmy con esto Luca me escribe Diciendo que su vida Era toda una mierda Que estaba metido En la aerobina Y que En verdad Su vida se acababa O no tenía No sentía que Que tenía mucho más Aquí vi una carta Y dije Che puedo ir Y fue a su casa En la Sierra de Córdoba Y debía ir Buenísimo Creo que todos Acá Conocemos al señor Timoteo Marquero Si lo conoces Habéis perdido Una cosa Es muy divertida Yo llegué A los dos días Y yo estaba muy Muy mal Y él De repente En la noche Después de tomar Un poco de vino Me dice Me voy a matar Me voy a matar Y yo pensé Yo vine acá Para salvarme Y me encuentro Con un tipo Que pensé Que se me arrepiene Y se va a matar Esta anécdota A los 20 años A los 20 años De la muerte De Luca Que entrevistan A muchísima gente A llegada Luca Entrevistan A mucha gente Gente que lo conoció Posta Y le dan Muchas grabaciones Porque hay muchos Casetes dando vuelta Algunas de las cosas Estamos escuchando Por ejemplo La cortina De este audio No es del documental Sino Es de De unas grabaciones Que había hecho Luca En Córdoba En su estadía En Córdoba Allá por 1980 Nos vamos un poquito Para atrás El chabón anda Con quilombos De heroines Y yo un poco De la cuenta Timmy Recién ahí Diciendo Que viaja La madre De Timmy McKern A Londres Lo ve a Luca Le pasa una postal Ve las sierras de Córdoba Y un poco De la historia Que conocemos Luca hace copa Dice Loco me tengo que limpiar Va Lo reciben en Córdoba En la zona De Mina Clavero En lo que es La sierra hoy Y bueno Y empieza a grabar El tema dice Loco ¿Por qué no hacemos Una banda? Luca Convence al padre Para vender Departamento Si que hace Viaja en el año 80 Si no me equivoco A Londres Y se compra Un porta estudio Equipo Instrumentos De todo Y se viene Con todo eso Para acá Y ahí Empiezan a grabar esto Y algunas de las cosas Que estamos escuchando Esta noche Y también La convesa Stephanie Que era una amiga de él Y que ya había tocado En un par de bandas Medias punk Una baterista Que venía del punk Que venía de esa movida O sea Los músicos Rockeros Argentinos A ese momento ¿De dónde venían? Venía de la formación De la música más tradicional La folclórica La clásica Y demás La mina Ahí inició En el rock Una reba triste La rompía O sea El mismo Germán En el documental Germán de Afuncho Lo dice Increíble Increíble Fue la batera Del primer disco Oficial Corpiños En la madrugada Que lo sacan En el 83 Precisamente grabado Ahí en Córdoba Y difundido De una manera Muy casera Ellos mismos Con una camioneta Recorriendo la zona Creo que habían hecho Algo así Como 300 copias Para ver qué onda Y después se supo Que se habían tenido Que quedar Con más de 200 Porque no pudieron Ubicar la gran mayoría Hasta que Fueron con CBS Y sacan su primer disco Oficial en el 85 Ahora está Esta chica La batera Creo que Por el tema de Malvinas No se tiene que ir Se va Es que el tema Del 82 No es que se tiene que ir En el 82 La mina era una pendeja Desde el 82 Ella cuenta Como que la madre La llamaba todo el tiempo Diciendo Loco Bardo Están mandando flotas De acá para allá Cualquiera Venite Y termina viniendo Y ahí es donde Socol Empieza a tocar la batería La mina se va Un día antes De una fecha que tenían Y Socol dice Bueno ya fue loco Toco yo la bata Y empieza Y empieza a escuchar Un cassette Más o menos Y termina tocando Socol La bata Esto es creo que Toca la bata hasta el 83 Y un poco más Hasta el 84 Llega Superman Hasta que aparece Superman Un poquito antes de Divididos por la felicidad Exactamente Hablemos un poco entonces De Germán Que cuentan La primera vez que Sumo tocó ¿No? Para un público Y esto fue en Urlingham O no Germán En vivo tocamos en la casa de Timmy Para la mamá La hermana Y no sé Eran como 10 Fue nuestro primer gran show En una galería Abajo del techo de la galería Estaba armada la batería Y nosotros estábamos En esa parecita Sentados Los temas los veníamos escuchando Pero fue la primera vez Que lo Que armaron Y tocaron Todos los temas corridos Para un público Este era Germán Y el hermano Otra de las cosas Lo es Luca Un tipo muy particular De una formación Musical Muy copada O sea El tipo Un admirador De muchas bandas Como la que habíamos nombrado Y también Llegado en Argentina En un momento Bastante particular En plena dictadura Meritar ¿Sí? Quizás un poco Ya en retroceso Años 79 80 Cuando salía Era un poco Una semi apertura Pero no la que Luego se da en el 82 Igual Sumo era una banda De los sótanos ¿No? De los garajes No totalmente Además era una banda Que cantaba O sea Era una banda Que primero Luca Cantaba en inglés Las canciones En español Eran las menos Lo que hablábamos antes ¿No? La primera banda Que empieza a hacer reggae En Argentina En una época En la que La música en inglés Estaba prohibida en las radios En algún momento Estos Creo desde la última entrevista Que da Luca O que está registrada Le preguntan ¿Qué opinaba del rock nacional? Y estamos hablando De una época De apogeo muy importante Del rock nacional Allá por el año Entre el 85 Y la entrevista Es del 87 Pero bueno No tenía esos rebotes Y Luca opinaba esto Mira La mayoría Para mí es copiado Pero hay Manal Por ejemplo A mí Manal Me gusta Aunque hacen un blues Hacían Un blues Bastante crudo Pero tiene letras Bien de Buenos Aires Es bien de acá Espineta Me parece muy Rebuscado O sea Sus letras Lo dicen Las letras Matan Pero nadie entiende De lo que está diciendo 80 cambios De acordes En el final No dice nada También me gustó Ese disco De viejos temas De él El kamikaze Había cosas más Más sencillas Más directas Y no sé Lo de ahora No sé Soda estéreo Me parece que La hicieron bien Pero yo aborro El maquillaje No sé Virus No me gustan Para nada Me parecen totalmente fríos Cualquiera puede comprar Un teclado Y un secuenciador Y una batería electrónica O una guitarra eléctrica Y pueden hacer música Pero si yo le doy Una guitarra criolla A Federico Moura Y le digo Vela algo Que me mueva el corazón Pasa nada ¿Entendés? Lo mismo puede decir De Gustavo Cerrate Y también De Miguel Mateos Ni hablamos Es la diferencia Entre ser un músico Músico Que de verdad Tiene la música En el corazón Como por ejemplo Tiene Mercedes Sosa O Atualpa ¿Cómo se llama? Atualpa Y Chupanqui Jaime Torres Ese también Para mí Yo Dame esos tres Y no nosotros tres Bien, no Hablaba un poco Lapidario, ¿no? En algunos puntos Lapidario Igual A ver No le gustaba El Espineta Más de los 80 Pero él decía Que las primeras épocas De Espineta Les gustaban Había escuchado Barro tal vez Por ejemplo Un tema Que le encantaba No le escuché Hablar de Charlie Y en algún momento Había escuchado Hablar de violadores Por ejemplo Y también Lo denostaba Mismo Todos tus muertos Hay un audio Que no lo tenemos ahora Pero también Que un poco Les daba Con un hacha Pero lo que También un poco así Dijo de Fito Que era el hijo Cuando Charlie Y el flaco Decidieron hacer el amor El hijo fue Fito Paz Bueno Pero bueno El flaco Tenía un montón De cosas Y uno Se pone a pensar En lo que aportó A lo que fue El rock de acá Bolizó Sino porque Lo que le aportó Musicalmente Hablamos recién Fue la primera banda Que hace rey En la Argentina Que canta en inglés Y la propuesta Que tienen En otra de las entrevistas Que había escuchado Ayer Para hacer un poco Lo de hoy Hablaban que Ya ahí Por el 87 Tenían ganas De salir un poco Más afuera De irse con la banda Afuera A ver A probar Que onda Porque creían Que lo que estaban haciendo Era totalmente renovador Muchos Si A nivel sonido Está claro Que A ver Escuchás determinados temas De sumo Y tirás un para atrás Y no hay En el rock nacional Previo a sumo Este Hay temas Que son indescriptibles Vos escuchás Divididos por la felicidad El tema Y vos decís ¿Qué es esto? Musicalmente ¿A qué género pertenece? Es rarísimo Es que sin duda Me parece que Sumo es Una banda Que está por fuera De lo que es El rock nacional Digo De lo que es La movida Del rock argentino Sin duda Me parece que Iba más de la mano De lo que se estaba generando O de lo generado Un poco En Londres A fines de los 70 A principios de los 80 Que es lo que pasaba acá Que era un poco Un remedio Y es verdad Eso Independientemente Que nadie va a discutir No sé si nadie Está todo bien Si querés discutir de eso Pero digo Este A uno le gusta Soda Le gusta un montón de bandas Que se generan en los 80 Grandes discos De rock de acá En los 80 Pero Tienen un poco De copia de Digo Recordemos que Los 80 De los años de Space Mode Un poco de Inexcess Y demás Estéticamente De Cure Estéticamente Su estéreo era Iba por esos carriles Nada allá de la independencia De su propio camino Una vez que escuché Declaraciones De testimonios De Ricardo Mollo Y él sostenía Que hasta Que llegó Luca Era todo muy light Y decía Sin que se ofenda a nadie Era todo muy light Y se apareció Este hombre De ni ardental Extremadamente sabio Y se hizo la noche Dice que cambiaron las cosas Con la aparición De sumo Tenemos un último audio Del indio Hablando un poco De Luca No se escucha Del todo bien Pero vale Como testimonio De que vaya a elegir Una letra mía Para hacer una canción De que nos hemos cruzado Al arriba del escenario Y algunas veces La gente se transforma En la viuda Del fallecido La verdad es que no fue amigo mío Digo He estado con él Y tengo la apreciación Que tiene la gente De que ha sido Un personaje importantísimo Que la obra del sumo Creo que para mí Fue una banda De puta madre Es más Creo que Un poco De esta personalidad Vasallante De Luca Se ha comido Tipos ingeniosos Como Petinato O grandes violeros Como Mollo Se lo ha apagocitado En una banda Que era muy buena En Pau Estuve un poco De todos aquellos Que de pronto No recuerdan De que en realidad Luca No tenía un mango Que estaba viviendo Deprestado Porque esa ley No le liquidaba Porque en realidad Tampoco Como había toda esta moda También otra vez De escucharlo Porque habían firmado Con un sello Y medio estampino Nos estaban llenando En muchos lugares Entonces Pero para mí Es una banda Básica Digo De De A menos de la época Que yo viví ¿No? Por eso Que la elegí Como banda Y creo que Luca Es un personaje Riquísimo Creo que Quizá Un artista Existencial Y lo que provocó También Cosas a nivel Artístico Conmogedor Hay algo De lo que dice El indio No puedo estar Acordando en todo O no Pero Si Tiene que ver Que mucho Cuando hablamos De sumo Que en realidad Queremos hablar Un poco De este Pre Luca Presumo De este Luca Presumo Pero igual Cuando se habla De sumo Se habla mucho De Luca Que claro Como no vas a hablar De Luca Pero loco Estás obviando A unos músicos Que después De hecho Hicieron Dos de las bandas Más importantes En Lo que sean Los 20 años Posteriores A la disolución De sumo Y tenés Uno de los mejores Bajistas del rock Que es Arnedo Y uno de los mejores Violeros Que es Moyo Para empezar Pero decís Las pelotas Y divididos El otro día Hablábamos De las bandas Más antiguas De hace 10 o 15 años Que habían sobrevivido Pocas Bueno Son dos de esas bandas Legendarias Que todavía están A pesar de que Bueno El Bocha Lamentablemente Se murió Pero están Existen Tocan No solo están Sino que sacan Grandes discos Digo A mi las pelotas Simpatizo más Con unos discos Que otros Y divididos también Si se quiere Pero Son indiscutibles A nivel No solamente convocatoria Sino caridad musical De lo que estamos ofreciendo La música Sí, sí Ya hace rato Se han ganado Un lugar propio No como derivaciones De sumo Totalmente Uno cuando habla De divididos Habla de esa banda La penadora del rock Pero que no es casual Que hayan salido de sumo Eso hoy Que sumo era Luca Pero Loco También tenía Tenía esos músicos Que eran tremendos Y también Pasa que bueno Como decía el indio Es medio difícil Abstraerse De la personalidad Que tenía el tipo Sobre todo Aquellas personas Que lo vieron en vivo Que uno pudo hablar Te dicen que Lo que más le llamaba La atención de la banda Era el pelado Que se la pasaba insultando Y bardeando el público Y ese tipo Que estaba atrás Con un piloto Tocando el saxo Que era como que los dos Que sobresalían A nivel físico Tenían un poco eso De frontman Luca Y se llevaba mucho Pero decían Por ejemplo Con respecto a sumo Que era una banda Para ver en vivo Que valga la contradicción No hay muchos registros En vivo de sumo Que se escuchen bien No por la banda Sino porque los registros Son una poronga Son todos de aire Con una casetera Como se llevaba Se grababa de Walkman Esto que vamos a escuchar ahora Se llama Reggae del Pavo Digamos que es de la época De la Urlingan Reggae Band Un nombre que se habían puesto Una banda Que ya era sumo Digamos Con Tito Fargo Parte de sus integrantes Con alguno de otro ajeno Estaba Tito Fargo Que después tocarían Los Redondos Esta grabación que vamos a escuchar Es de sala de ensayo Es de 1982 Pasó Melinda Pasó Melinda también Si no me equivoco Ah si mirá Esa no sabía Esta grabación es de 1982 Y bueno La banda tocaba mucho Reggae Que después obviamente Los toma sumo Si En sus discos Y esta canción en particular Nunca se grabó Se llama El Reggae del Pavo Esto es Urlingan Reggae Band Sale de ensayo 1982 Para cerrar este informe Sobre este Luca Pérez Sumo Adiós El Reggae del Pavo El Reggae del Pavo El Reggae del Pavo El Reggae del Pavo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!